Pónganse cerquita de la Virgen Porque hay mucho para aprender de ella La Santa Madre es alegre, inquieta y también es salidora El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva Salió al encuentro, estuvo presente aquí En el barrio porteño de Villa Lugano Estamos aquí en la parroquia San Juan Diego Por un lado porque fui invitado por el párroco a poder participar Y acompañar la celebración de la misa dominical Pero también se daba en ocasión de que aquí se reúnen hoy Los servidores y quienes están un poco en la comisión organizadora De la peregrinación a Luján Con lo cual era un muy lindo motivo también para encontrarme con ellos Sabemos que la peregrinación a Luján es organizada por muchísimos hermanos Pero siempre tiene como su corazón en la arquidiócesis Porque es desde aquí, es de donde surge Pero también se ha hecho casi una peregrinación nacional Entonces, ¿cómo no estar? ¿Cómo no estar? ¿Cómo no agradecerles? ¿Cómo no animarlos a que nos sigan entusiasmando a todos En este caminar junto con María? Sí, la verdad que es lindo recibir al arzobispo en casa Y a tantos servidores de la peregrinación de Luján Y nos renueva invitándonos a seguir la Escuela de María Tomando las palabras del Papa, una jornada de los jóvenes Y la Escuela de María es salir Salir al encuentro, salir a servir Así que, bueno, bendiciendo a quienes se llevarán la imagen A seguir misionando por la diócesis de Morón Después será de San Justo Nos invita a todos los servidores de la Virgen A poder seguir ese mismo camino entre nosotros como hermanos Compartir la vida, compartir la fe Pero bueno, salir María es una gran salidora Por eso nosotros decimos que María es una gran peregrina Y por eso todos nosotros siempre pensamos en peregrinar A la Virgen de Luján Peregrinar a otro santuario Siempre esta idea de la caminata La Virgen nos pone en movimiento Siempre estar en salida, en búsqueda Siguiendo a la Virgen Que andaba, es bueno recordar como ella Ya con Jesús en su panza Salió a servir a Isabel Y siempre ella anda buscándonos Y bueno, por eso el Obispo nos invitaba a este No achancharnos, a este Mantenernos siempre peregrinos Y además yo pensaba Justo hoy faltan dos meses exactos para la peregrinación a Luján Así que ahora tenemos que estar saliendo para Como irnos preparando el corazón Y preparando todos los servicios para los peregrinos Y todos prepararnos para esa fiesta de la fe Que es la Primación de Luján Que es el 30 de septiembre Todos alguna vez hemos caminado O hemos ido a algún santuario de la Virgen Y entonces nos ponemos en movimiento Pero también quería hoy pedirle a la Virgen Que tengamos movimiento en el corazón Porque cuidado No solamente hay que ser alumnos de María Y caminar con los pies Sino que también tenemos que tener un corazón inquieto El mensaje me llegó como mujer Como mamá Y creo que bueno, es un desafío Pero no es imposible Y me parece que aquellos que estamos cerca O que nos acercamos a la Virgen un poquito antes Tenemos todavía como más responsabilidad De ayudar a otros también a salir Así que bueno, la idea de este año Es encontrarnos el 30 de septiembre En la 49 de Perenación en Luján Y salir a caminar No solamente con los pies Sino también con el corazón Hay muchas imágenes misionando Que van juntando intenciones Esa imagen puntualmente tiene 10 años De ir juntando intenciones De gente que por medio de ella En la oración con la Virgen Se encuentra con Dios Y pone dolor, esperanza, necesidad Estamos en un momento difícil Complejo Y la verdad que se sintió eso La necesidad de ponernos en manos de Dios De sabernos en manos de Dios Por medio de María Que un poco es lo que dice el lema Estamos en tus manos Entonces desde ahí Esa bandera que acompañará a la Virgen Misionando por la diócesis que esté Bueno, se va a seguir cargando Y en las manos de María Está nuestra oración Y esa es nuestra esperanza En ella Y obviamente en Jesús Estamos todos unidos Creo que lo que nos quiere decir Por un lado Es que nos acompaña Y que está Como siempre está la madre Pero al mismo tiempo Nos anima a esto A ser cristianos inquietos Cristianos salidores Cristianos peregrinos Cristianos misioneros Que se animan a encontrar El gran tesoro que es Jesús En la vida cotidiana En la vida de todos los días